Buenos días, amigos. Aquí estoy para enseñarles el poema de la semana. El poema esta semana se llama Mi Sombra. Cuando sale el sol, aparece un chico a mi lado. No sé mucho de él porque siempre está muy callado. No, qué chico tan raro, pensé para mí mismo. Se ve mucho a mí, pero a la vez algo distinto. Camina a mi lado y me va rodeando. Mientras yo voy subiendo, él se va bajando. ¿Ok? Entonces, su amigo tan raro, ese chico tan raro, es su sombra. La vemos cuando sale el sol, ¿verdad? Su sombra es su amiguito que viene a jugar cuando sale el sol. Y también sabemos que las sombras no son iguales siempre. Las sombras cambian según el fuente de luz y dónde está. Cuando la luz es más bajo, se vean más altas las sombras. Cuando las luces están encima, se vean muy chiquitos las sombras. ¿Ok? Vamos a dar algunas acciones al poema. ¿Ok? Cuando sale el sol, aparece un chico a mi lado. No sé mucho de él porque siempre está muy callado. Qué chico tan raro, pensé para mí mismo. Se ve mucho a mí, pero a la vez algo distinto. Camina a mi lado y me va rodeando. Mientras yo voy subiendo, él se va bajando. Muy bien, tenemos sol, el chico a mi lado. Se ve mucho a mí, pero algo distinto. La sombra tiene ojos y una boca. ¿Sabemos de qué color es el cabello de la sombra? Es algo distinto. Nos rodean, depende de dónde está el sol. ¿Sí? Y cuando nosotros subimos, nuestras sombras bajamos. Y bajamos nosotros, ellas van subiendo. Muy bien, una vez más. Cuando sale el sol, aparece un chico a mi lado. No sé mucho de él porque siempre está muy callado. Qué chico tan raro, pensé para mí mismo. Se ve mucho a mí, pero a la vez algo distinto. Camina a mi lado y me va rodeando. Mientras yo voy subiendo, él va bajando. Muy bien, amigos. Mi sombra. Tal vez puedan sacar una foto de su sombra esta semana para ver qué lo traviesa que está portando esta semana las sombras. Con tantas sombras, seguro que van a estar bien activos y juguetonas. Adiós, amores.